¿Para qué? ¿Qué es la audiencia? ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Oh, mami! ¡Gracias! ¡Paso! ¡Paso! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Ay, no, mamá! ¡Gracias, mamá! Por favor, Sara, eso se lo merece mucho, pero yo veré. Sí, señora. ¿Hay mucha responsabilidad? Sí, señora. Las queremos mucho y queremos que estén muy contentas. Van a estar las mejores amigas. ¿Listo? Sí. De verdad que sí. No vale, no vale, cuando... 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 Por favor, allá. No vale, cuando... Ahora sí, le dan duro una... Una... Una lea duro, ¿qué dice? No se da lo que dice ahí. No se las perdió. ¿Hasta qué palabras llegaron? ¿Hasta Florida? No, la que dice dice noviembre. ¿Dónde estaban, dice, mamá? ¿No te iban a ir? No, no sé, o sea, literal, muy cerquita, por ahí a San Andrés. Muy lejos, México. O sea, lejísimos, México. Leán, leán, leán. ¿Quién va a leer? ¿Una sola lea? No, pero... Estoy grabando un video. No, ¿en serio? Sí. No, 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 no. ¡Ay, los amo! Es que parece que canto. Sí, no, no, pero es que no es como... Procesando, pero es que seguro le estoy dormido. Sí, me he hecho incierden. Riton está procesando. Excel, Excel. Es que para acá. Ay, es que él me tiene en la calle. Bye, bye, bye. Ay, es que solo me sofre del Excel. Ay, es que... Palabras, palabras, a ver, niñas. ¿Qué es, Sara? Muy concreta, Sara. ¿Qué dijo? Ya claro. Ah, bien. Tal vez. Ah, la emoción no nos deja hablar. Sí, es que seguimos procesando. No, yo no le hice en un colegio personalizado. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues que muchas gracias que no nos esperábamos esto. Que... ¿Nos esperaban esto? No sé, pero estoy yo. ¿No se habían chateado en estos días? No, en vacaciones. Pues más o menos, ya estaban a punto las ventas y esto. Pero pues dijeron que eran todos diferentes. A ver... Tenemos que quemarnos en una ruta ruta y ahí. ¿De qué nos quieren? Muchas gracias. No, yo ya me lo imaginé, pero pues tampoco. No, dios. Sí, o sea, yo creí que no se hagan dejar que estar juntas. Sí, pero o sea... Bueno, también. Nos esperaban que se corren juntos. Estamos pensando hacer una reunión, un espagueti bailable para recoger juntos. Para recoger juntos. Para que se vayan juntos. Y yo también, porque empezaron como no, si quieren irnos, pues ya van solos. Bueno. Estamos esperando... Vamos a hacer un espagueti bailable para poder recoger fondos para que se vayan bien. Un espagueti bailando. Titer languino. Titer languino. Titer languino.